No sé si tú, no sé si yo Si es el alcohol o el sonido que me tiene acelerado Tú que estás de lao a lao, que me tienes en la que mate Contigo voy a matarme aunque yo aquí me deshidrate Oye, agarrame bailando vamos a hacer lo que tú quieras Oye, agarrame bailando aunque tú el mundo no veas Suelta el mambo Pa' que bailen los tigres y las tigresas Que el bajo le retume la cabeza Que el mambo no pare, que esto no se acabe Que pa' mi hora es que esto empieza Con tus brazos amarrame en una esquina Estrújame, muérdeme, soy tuyo, disfrútame Júrame que lo haremos esta noche Que te pones tu bebidor y lo estacotoche Haremos un derroche Cuando tu pantalón yo desabroche Hacerlo fuera de control Hasta ver saliendo el sudor Sé que te gusta que te roce Que te baile, que te toque Hacerlo fuera de control Hasta ver saliendo el sudor Oye, agarrame bailando Vamos a hacer lo que tú quieras Oye, amarrame bailando aunque tú el mundo no veas Soy la leyenda, pa' tiempo y fuerte Voy pa' la calle y que Dios reparte suerte Soy la leyenda, pa' tiempo y fuerte Voy pa' la calle y que Dios reparte lo que te falta Oye, agarrame bailando Vamos a hacer lo que tú quieras Oye, agarrame bailando aunque tú el mundo no veas Ay, we're ready La que manda aquí, yo hice Jajaja Menuda, pues 올라 God Oye, agarrame bailando ¿Qué tal de éste? Da, 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 da Da, 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 da Da, 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 da Ay, we're ready ¡Gracias!